Adiós, 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 voy a llevar tu paraíso con arena en el piso, adiós, con arena en el piso Donde llueva o truene, o relámpague, el verano lo llevamos dentro, el verano lo llevamos dentro Donde llueva o truene, o relámpague, el verano lo llevamos dentro, el verano lo llevamos dentro Donde llueva o truene, o relámpague, el verano lo llevamos dentro, el verano lo llevamos dentro Donde llueva o truene, o relámpague, el verano lo llevamos dentro